El fósil de una pequeña gata de 47 millones de años fue presentado en Nueva York como un posible ancestro común de monos, primates y humanos. Bautizada como Ida, los científicos dicen que se trata de una especie en transición, es decir, que vivió en la época en que la línea de los primates se dividió en dos y tiene patas de primate. Una de ellas eventualmente produjo humanos. El fósil del animal fue descubierto en Alemania en 1983 y según los investigadores tiene muchas historias que contar.